Vamos a seguir cantando, ya vimos a la quinceañera de Seyut Al-Sachor, eh, bueno, eh, aquí es Juliavich, eh, pero en el canto no venden a jugar aquí, eh, en el canto de Navidad, vamos a querer dejarles este canto muy bonito de lo que siempre nosotros celebramos el 24, el 25, eh, nos reunimos y cuando vamos a cantar con todos ustedes, y juntamente con la banda de reverencia, el canto de Navidad. Oh, 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 oh. Llegó la Navidad Y ya casi Mañana y pasado es Vamos a gritar toditos ¡Que se grito! ¡Sí! Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Y mi gente aquí está Y no paran de cantar En este día hermoso Y de buena voluntad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Sí! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Alexander, esa trompeta ¡Vamos, secretario! ¡Vamos, secretario! ¡Vamos, secretario! ¡Vamos, secretario! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Con mi burrito en sabanera voy camino de Belén. Si bebé, si bebé, voy camino de Belén. Si bebé, si bebé, voy camino de Belén, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Si bebé, si bebé, voy camino de Belén. Si bebé, si bebé, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!